A través de la aplicación IMSS Digital, se han realizado más de un millón de trámites digitales y se está descargando ya en más de 350 mil ocasiones, siendo la aplicación más descargada y con el mayor número de trámites concluidos del gobierno federal. La aplicación IMSS Digital cuenta con las siguientes funcionalidades. Alta o consulta del número de seguridad social, alta o cambio de clínica, consulta de vigencia de derechos, directorio de inmuebles, información de salud. Hoy estamos lanzando de manera oficial una nueva funcionalidad de esta aplicación para dar cumplimiento a su institución. Hoy, agendar una cita es un proceso muy sencillo que se puede realizar en menos de dos minutos. Es así de fácil. Desde cualquier celular o tableta, puedes ingresar a la app IMSS Digital con tu CURP y un correo electrónico. En Agendar Cita, selecciona si es para ti o para alguno de tus beneficiarios. Elige la fecha de tu preferencia y el horario disponible. Una pantalla te informará que tu cita ha sido agendada con éxito. Puedes enviarla a un correo electrónico o bien agregarla al calendario de tu celular o tableta. Es así de sencillo, así de rápido y así de innovador. Y no lo decimos nosotros. El día de ayer tuve acceso al IMSS Digital y el día de hoy a la una de la tarde tengo mi cita en la comunidad de medicina familiar número 13 en la colonia Condesa. Sí sirve, señor presidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!